Hola, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Mari García, miren en esta ocasión vamos a preparar unas tortitas de queso, miren, aquí tenemos un quesito, tenemos un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo y aquí tenemos tres huevos y vamos a hacer también una bebida con piquetito, con hielo y mango, le vamos a colocar estas paletitas de tamarindo. Y aquí tenemos chamoy también y para acompañar a las tortitas tenemos aquí, estamos haciendo una sopa de arroz y vamos a hacer un caldillo también con tomate y chile, dos ajos y vamos a colocar los tomates, aquí tenemos unos tomates servidos para poder hacer el caldillo de las tortitas, tenemos un chile y lo vamos a llevar a licuar, miren le pusimos cebolla, y el aceite para que se queme y podamos vaciar el tomate con el chile que le pusimos a licuar. Dejamos que medio hierva tantito para que le podamos poner la sal y ya le vaciamos lo demás. miren ya va, ya se está consumiendo el caldito de pollo para que ya pueda estar nuestra sopa de arroz. Estamos batiendo la clara del huevo y ahorita le vamos a poner la yema para poder hacer nuestras tortitas. Miren ya partimos nuestros quesos, ahora lo vamos a pasar aquí por un poquito de harina, para poderlo pasar por el huevo miren. Ya tenemos nuestro sartén ahí, ya se está calentando para que lo podamos vaciar ahí. Este queso es fresco, pero si ustedes lo quieren hacer con queso en trozo también se puede hacer, o el queso que ustedes quieran. Miren así quedó nuestra tortita, la vaciamos aquí y ahorita ya la vamos a voltear. Miren así va quedando nuestra tortita. Esta ya está. Nos vamos a ir reservando aquí, miren. Miren así quedaron. Ya ahorita nada más vamos a calentar el caldillo y los vamos a vaciar ahí para poder disfrutarlo. Vamos a partir los mangos, ya los pelamos, los vamos a partir y los vamos a colocar en la licuadora y le vamos a colocar una poquita de agua y le vamos a colocar azúcar y el hielo. Vamos a colocar un poco de hielo. Y le vamos a colocar azúcar. Y le vamos a poner un poquito de agua. Y lo llevamos a licuar. Miren ya licuamos esto, aquí está. Ahora vamos a descalchar el vaso, miren. Le vamos a colocar primero el chamoy y el piquetito. Y ahora vamos a poner la bebida. Y le colocamos su paletita de chamoy. Y aquí estamos calentando, miren, el caldillo. Vamos a colocar ya aquí las tortitas. Vamos a ir colocándolas aquí. Para que ustedes vean dos maneras diferentes de hacerse. Pueden ser con caldillo o pueden ser con... Con sopa de arroz en blanco o sopa de arroz normal en rojo, con jitomate rojo. Como ustedes la quieran realizar, yo ya les doy dos opciones. Para que ustedes vean y ya ustedes pueden hacer la que ustedes deseen. Ya que hierva tantito, nos servimos. Aquí tenemos nuestro arroz. Y vamos a colocar aquí las tortitas así normales. Y ahorita vamos a colocar las otras en caldillo. Miren, así quedó nuestros sagrados alimentos del día de hoy, mis amores. Nuestra sopa de arroz, nuestras tortitas de queso, rellenas de queso. Y aquí están, pero en caldillo, con jitomate y chile habanero. Y nuestra sopa de arroz. Y nuestra bebida de mango con hielo, azúcar y nuestra paletita de pulpa con este... Le pusimos chamoy. Así que, si a ustedes les gustó esto, le dan like a mi canal. Mari García, se suscriban para que les sigan llegando más notificaciones. Vamos a probarlo, a ver cómo están. Vamos a partir esta, para que vean ustedes que tiene el queso. Ahí en medio tiene el queso. Vamos a probar. Está picoso, pero está beco. Está muy sabroso. Vamos a probar nuestra, nuestra agua. Está muy rico. Bueno, si a ustedes les gustó esto, le dan like a mi canal Mari García y a mi página. Y se suscriben para que les sigan llegando más notificaciones. Saludos para Marlene Bermúdez. Y para todas mis amigas de TikTok. Saludos y bendiciones. Besitos. Bye.